Y nuevamente, Scarlett Reb Adelio, Mr. Reb Márchate, que ya no quiero yo seguir sufriendo Por culpa tuya, que ya no quiero yo seguir pagando Por tus errores, que ya no quiero yo pagar El precio de tus mentiras, que ya no marchate Toma tus cosas y sigue tu camino hacia tu destino Tal vez encuentres alguien de mi amor y te haga lo mismo La pared hace no hacer más sufrir, a no más engañar Yo quiero alejarme de ti, que ya no quiero más tu amor Que digas si es tu amor, no es lo que busco yo Si no llamarás solo un pasatiempo, tiempo de dolor Que me dio tu corazón y que dejaré volar Yo seré feliz junto a otra mujer Solo te digo un adiós Y el que la hace la paz Márchate Márchate Toma tus cosas y sigue tu camino hacia tu destino Si encuentres alguien de mi amor y te haga lo mismo La pared hace no hacer más sufrir, a no más engañar Yo quiero alejarme de ti, que ya no quiero más tu amor Que digas si es tu amor, no es lo que busco yo Si no llamarás solo un pasatiempo, tiempo de dolor Que me dio tu corazón y que dejaré volar Yo seré feliz junto a otra mujer Solo te digo un adiós Y el que la hace la paz Yo seré feliz junto a otra mujer Laura y Santiago La parejita de hoy